¿Qué es la filosofía y teología? Mentalmente nos forman el corazón, la mente, nos ayudan a proponer a los fieles las verdades de la fe desde los diferentes puntos de vista, en fin. A mí siempre me he sentido inclinado por una rama de la teología que se llama la teología dogmática. Dogmática significa la que estudia las verdades de la fe, las verdades que nos ha dicho Dios y que no podríamos saber si Él no las hubiera dicho. Por ejemplo, que Cristo es Dios, que Cristo está en la Eucaristía, que María es la Madre de Dios. Esas realidades que se nos han dicho y que además la Iglesia ha declarado formalmente como recibidas de Dios es lo que se llama los dogmas. Y por tanto la reflexión desde la Escritura, los padres de la Iglesia, la tradición acerca de esos temas se llama teología dogmática. A mí eso me encanta. Y uno de los aspectos que me parece más apasionante es todo lo que tiene que ver con el ser humano. Eso se llama la antropología teológica. Y como parte de esa antropología, pues evidentemente hay muchos temas. Y hace un tiempo me sucedió algo que a mí me ha tocado y que les quisiera compartir. A mí siempre me ha gustado estudiar y entre los años 2011 y 2013 estuve en Roma estudiando teología dogmática. Una, lo que se llamaría una maestría, que en términos eclesiásticos se llama una licenciatura, un par de años. Y siempre quedé con la ilusión de profundizar más con un doctorado. Por providencia de Dios, en el año más o menos 2015 se dio la oportunidad de hacer un doctorado. Y digamos que apareció un tema que no escogí yo porque no me hubiera sentido en la capacidad de abordarlo. Pero que me fue propuesto por el profesor que me fue asignado, que Dios dispuso. Y que tiene que ver con la antropología teológica. Es decir, ¿cuál es el misterio del hombre, de lo que hay en su corazón? El misterio de la libertad. ¿Por qué yo decido lo que no quiero y en cambio no hago lo que sí quisiera? El misterio de que en mi pobreza y en mi debilidad, en realidad me encuentro con Cristo. En estos días veía un podcast de Peterson, un famoso psicólogo que también aparece mucho en YouTube. Y decía que paradójicamente las cosas que dan sentido al hombre no son las que le hacen la vida más placentera, sino también las que lo hacen sufrir. Es decir, la necesidad de sobrepasar obstáculos y de dar sentido a dramas es aquello que nos impulsa a vivir. Esas son afirmaciones potentes. Pues bien, eso es parte de lo que está en el hombre. Y apareció un tema que es Dostoyevsky, Dostoyevsky y la teología del siglo XX. Y desde hace cinco años he venido estudiando ese asunto, Dostoyevsky y la teología del siglo XX. Como un autor, quizás nos suena, Fyodor Dostoyevsky o Fedor Dostoyevsky, que nació en Rusia el 11 de noviembre de 1821 y falleció en Moscú el 9 de febrero de 1881. Es decir, estamos en el segundo centenario de su nacimiento, 1821-2021. Pues bien, la gran, digamos, realidad que me ha impulsado a compartirles esto tan sencillo es que he podido entregar la tesis doctoral después de cinco años de trabajo en un tema que se llama esto, Dostoyevsky y la teología del siglo XX. Dostoyevsky es un autor apasionante, es un psicólogo, es una persona además que ha sufrido muchísimo lo que hay, digamos, en el corazón del hombre. Él nació y se crió en un contexto muy difícil porque su padre era un hombre más bien autoritario, su madre una mujer muy religiosa. Él, su padre, digamos, consiguió una plaza de trabajo en el Hospital para Enfermos Mentales de Moscú y allí en un apartamento dependiente de ese edificio se crió en sus primeros años Dostoyevsky, por tanto, tuvo que experimentar y ver la realidad de la enfermedad. Dostoyevsky tuvo luego que ir a estudiar en una escuela militar, en la Escuela de Ingenieros Militares. Imaginémonos un hombre sometido a estas disciplinas, a estudios técnicos, cuando en su corazón estaba la literatura. Él encontró un libro que le tocó el corazón, que fue la famosa novela Eugenia Grandet, escrito por Balzac, del realismo francés. Y él entra allí y descubre en este autor grandes valores que le ayudan a inclinarse también por la literatura. Entonces, su padre lo llevó a estudiar allí porque era la posibilidad de conseguir un, digamos, un sustento, pero él no quería eso y en un momento de su vida decide irse, deja la escuela militar y se dedica a la literatura. Pero sucede también que empieza como a contemplar y a frecuentar círculos de pensadores utopistas. Recordemos que en aquel momento, primera mitad del siglo XIX, el zar era quien gobernaba en Rusia y había ya ideas utopistas, es decir, ideas que querían una revolución, algo distinto, pero esos grupos de pensamiento eran rechazados por la autoridad. De manera que él, simplemente con una cierta ingenuidad, quiso conocer estas ideas y fue apresado por la autoridad, con tan mala suerte que fue condenado a muerte. Una noche de invierno, de otoño, imagínense el invierno ruso, fue llevado al cadalso para ser fusilado y justo en el momento en que lo estaban apuntando con un arma, llegó un edicto del zar que conmutaba la pena de muerte por una pena de trabajos forzados en Siberia. Dostoyevsky tiene que ir a Siberia y allí enfrentar la realidad de una prisión, trabajos forzados durante varios años con grilletes y experimentar la crudeza de ese ambiente donde había delincuentes, borrachos, personas marginadas de la sociedad, enfermos. Dostoyevsky en esa situación se encuentra con Jesucristo. Se le encuentra profundamente en la miseria del hombre en la cual también haya un, digamos, un fondo de bondad. Dostoyevsky tiene que experimentar la epilepsia, sufre de esta enfermedad y luego cuando sale de esta prisión intenta organizarse con una mujer, no lo logra y empieza a deambular y a buscar, digamos, mantenerse económicamente a través de la escritura y empieza a tener un, la primera novela fue un gran talento, fue un gran éxito en 1846, la novela Pobres Gentes fue un boom, fue impresionante, pero luego las siguientes novelas no lo fueron tanto y él deambula por Europa, es adicto al juego, es ludópata, siempre tiene que apostar pensando que va a recuperar lo que ha perdido, él no puede, él no conoce los puntos medios, cuando se dedica a entregarse a los vicios lo hace completamente, cuando es generoso lo hace completamente, es una persona que tiene esa experiencia del drama interior humano. Luego ya después de muchos años de deambular, su vida se estabiliza y escribe sus grandes novelas que quizás las conocemos, los hermanos Karamazov, Crimen y Castigo, El Adolescente, El Idiota, Los Demonios y en 1881 ya enfermo, a los 60 años, bastante joven para nuestras categorías, muere. Dostoyevsky en estos 200 años, ¿qué nos deja? Es un hombre que escribe lo que vive, sus novelas en realidad son reflejo de su experiencia vital y esta es la idea que yo quisiera dejar, lo que le da fuerza realmente muchas veces al arte, a la literatura de un escritor, a la pintura, a la música de un compositor, es el dejar que lo que hay en el corazón salga, se comunique, se entregue y sea parte de los demás. Yo recuerdo siempre que cuando mis primeros años de sacerdote me preguntaba cómo evangelizar, vivía completamente dominado por esquemas y oí una persona que me dijo, el Cristo que las personas quieren oír, no es el de los libros, no es el de los manuales, es el Cristo que usted ha experimentado y eso me ha ayudado tanto en la vida y es un poco lo que yo también pretendo con estos mensajes, con este compartir del corazón, yo no tengo otra, pues de Dostoyevsky podrá saber mucho más y mejor en cualquier parte, en Wikipedia o en un video o en un libro o en una novela mucho más profunda o en una biografía, perdón, mucho más profunda de lo que yo puedo decir, pero lo que yo te puedo decir es lo que yo he vivido, lo que tengo en el corazón, poco o mucho desde mi pobreza. Y Dostoyevsky a mí me ha inspirado a decirte esto hoy, trata de sacar lo que tienes en tu corazón, quieres hacer un nuevo negocio, quieres tener una nueva relación con Dios, quieres emprender un hobby, quieres mejorar tu relación en la familia, piensa que hay en tu corazón y sácalo, porque eso es lo que el otro quiere oír, no que tú como un molde le entregues lo que has copiado, lo que has fusilado, lo que has calcado de otros. Dostoyevsky al reflejar su experiencia vital ha motivado a las generaciones posteriores a explorar su propio interior para desde allí comunicar una verdad, una experiencia. Quizás haya muchas más cosas que decir de Dostoyevsky y de la ideología posterior, Dostoyevsky en sus novelas, en sus obras describe modelos enteros de pensamiento, la ideología por ejemplo, la revolución, las ideologías que hoy nos dominan, el problema del sufrimiento del inocente, el tema de la belleza, Dostoyevsky decía la belleza salvará al mundo, decía también si Dios no existe todo está permitido, la necesidad de una moral. Dostoyevsky abre horizontes de pensamiento a partir de su experiencia vital y de su encuentro con Cristo, que podemos comentar como la teología lo ha, digamos ha acudido a él para dialogar con el ateísmo, con el mundo griego antiguo, con otros literatos tipo Dante o Shakespeare. Pero ante todo hoy te quisiera desdejar esto en tu corazón, Dostoyevsky es alguien que nos inspira para que acudamos a nuestro interior y desde allí hagamos lo que hagamos, no copiando lo que otros tienen sino lo que Dios nos ha dado. Que Dios los bendiga y les doy también pues la bendición del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alrededor del mundo hay historias de amor que se cuentan silenciosamente, son las historias de las religiosas, de estas mujeres consagradas que se donan a Jesucristo y a su iglesia en servicio de los más pobres, de los más necesitados, de los moribundos, en la catequesis, en el servicio a los enfermos y en todo tipo de circunstancias. ¿Quieres apoyarlas? ¿Quieres ayudar a que puedan seguir dando su vida y anunciando el Evangelio en todos los lugares del mundo? Dona. Contamos contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!